¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor allá en sus casas y agradeciéndoles como siempre por todo el apoyo recibido hacia mi canal. Muchísimas gracias por compartir el contenido, por dar likes, también todos esos comentarios y sus suscripciones se agradece bastante. Habiendo dicho eso amigos, el día de hoy les traigo el unboxing de un cuchillo de supervivencia que es el cuchillo de supervivencia militar Fogneven A1. Este cuchillo es muy famoso en el medio del preparacionismo y de la supervivencia y de todos estos temas que nos gustan. Es uno de los cuchillos que la gente más gusta de él, más agarra de referencia y todas estas cosas que vamos a estar hablando en un momento amigos. Primero que nada vamos a hacer el unboxing y después de eso vamos a estar hablando de algunas de las especificaciones y qué es lo que hace tan especial a este cuchillo Army Survival Knife Fogneven A1. Seguimos brothers. Ok amigos y este este unboxing va a ser realizado por la poderosísima navaja de bolsillo Ozark Trail de 1 dólar. Así que muy chido, muy chido. Vamos a estar hablando también este un poquito más adelante de lo que es el costo verdad de este cuchillo Fogneven. Vamos a ver esto es lo que viene en la caja. No trae ningún tipo de papelería ni nada. Es solo la caja. Este es un cuchillo sueco de manufactura japonesa amigos. Es un cuchillo, un diseño sueco hecho en Japón. Este y está muy chido. Este ya tengo un ratillo por ahí que lo tengo pero no había tenido la oportunidad de sacarlo ni de hablar de él. Aquí está su funda. Viene con su filo protegido. Y trae este empaque de bolitas. Muy chidas para dronar que me gusta mucho también. Viene con su protección con un cartón de protección y este es el este es el cuchillo en sí. Amigos vamos a deshacernos de todo este empaque y todo este rollo para hablarles un poquito de lo que son las especificaciones de esta chulada. Muy muy bonito cuchillo amigos. Seguimos. Ok mis brothers gracias por seguir con nosotros. Aquí tenemos el cuchillo y también vamos a empezar a hablar acerca de algunas de las especificaciones de esta chulada verdad. Algunos de los pros y los contras que no tienen muchos contras pero a mi forma de ver porque aún no he calado su desempeño en el campo verdad. pero una de estas de lo de las cosas que me molestan de sobremanera es esta funda amigos esta funda de site o se llama el material no sé si sea algún material de alta tecnología o simplemente plástico común y corriente. Trae su strap para el cinturón y algún este strap también de retención. Aquí les muestro la forma en la que hace clip el el cuchillo. Este es su seguro si pueden verlo lo frágil que es. A ver si este chivo aquí se ve verdad. Y el cuchillo no tiene absolutamente nada de retención. Qué bueno que trae este botoncito verdad para que no se te escape de la funda. Amigos sinceramente este es un cuchillo muy muy bueno por su reputación. Les repito que yo no he calado su desempeño en el en el en el campo verdad. Pero yo sí les voy a recomendar una cosa. Si ustedes van a adquirir uno de estos desháganse de esta funda inmediatamente porque lo único que va a causar es que pierdan su cuchillo amigos. Si esto para mí no tiene sentido un cuchillo este de arriba de 300 dólares en su precio. Cómo pueden este salir con una funda de tan baja calidad. De esta funda también su reputación es malísima y pues se puede ver. Es una funda totalmente mala verdad. Es una es una basura pero eso no importa amigos. Este chiquitín le vamos a hacer algo de de Kydex. Salga una funda este algún proyecto verdad. Más adelante también se los estaré este mostrando. Lo vamos a modificar claro que sí. En sí el cuchillo no pero vamos a hacer una 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 funda customized de Kydex para él con un dangler probablemente algún ferrocerio o algo así. Pero bueno quería sacar del camino el detalle de la funda amigos. Eso es algo que se los digo de verdad y de todo corazón desháganse de esta funda no la no la ustedes no la quieren usar porque va a ser perjudicial para ustedes. Vamos a sacar esto del camino y seguimos brothers. Ok amigos la longitud total de este chiquitín es 11 pulgadas en donde su hoja de corte es 6.3 pulgadas y el grosor de la hoja es de punto 24 pulgadas es bastante robusto muy bueno muy macizo este no sé si pueden ver aquí la la construcción del mismo si no después les voy a poner una foto aquí en el mismo vídeo para que vean como como tiene una aquí si pueden ver esta esta pequeña línea que corre muy muy cerca del filo esta y aquí en el lomo también se ve como un sándwich como dos colores eso es porque es un acero laminado amigos y vamos a hablar un poco más de eso este un poquito más adelante en este vídeo verdad por el momento le repito la longitud del cuchillito en su totalidad es 11 pulgadas con 6.3 pulgadas de hoja cortante punto 24 pulgadas de grosor en su hoja y también estamos hablando de un cuchillo enterizo full tank también es una sola pieza el full tank aquí vamos a hablar vamos a ver un poquito su su empuñadura la cacha es de una la cacha es de un material que se llama kraton o kraton algo así viene con un checkering con un grip y muy bueno el yo tengo manos grandes y es bastante bastante bien cómodo el cuchillito para para empuñar lo verdad trae también un orificio para tu lanyard verdad para ponerle ahí una una raviza este y está muy bueno es como rubberized es como tiene algún alguna como si fuera de goma el alguna sensación de goma no sé cómo explicárselo como explicárselos amigos sin sonar muy este muy mal acá en inglés se dice rubberized está como como de hule algo así verdad muy suave muy suave al tacto pero a la misma vez firme aquí les muestro el patrón del checkering que está muy bueno también muy bueno este para evitar que se que se resbale el cuchillo es un cuchillo clip point o una una hoja tipo bowie con un filo falso en la parte superior frontal muy bonito amigos este vamos a hablar un poquito de lo que es el el laminado el acero del que está hecho este son este es un cuchillo de acero inoxidable este va a haber algunas algunos contrapuntos entre acero inoxidable acero al alto carbón y todo esto hablándose de cuchillos de supervivencia pero yo no veo ninguna fue a mí me gustan de acero inoxidable a mí me gustan de acero al alto carbono no importa es el cuidado que se les dé a los filos verdad eso es lo que a la a la larga va a importar entonces como les iba contando amigos acerca de esta de esta aleación o de este laminado no es una elección es un laminado es el acero bg 10 que es reconocido por su calidad y su fácil de este fácil de afilar pues es fácil de afilar y dura más afilado y toda esta buena cuestión entonces aquí lo que la gente de fog niven hizo es que lo laminó haciendo como un sandwich en donde en la parte del centro va a ser de bg 10 si y la parte de los costados o los otros dos este partes del sandwich van a ser de 420 verdad de acero 420 entonces por qué por qué hacer esto bueno vamos a ver si les puedo dar un ángulo ahí que vean la diferencia y ahí si observamos bien ahí se puede ver una rayita y esa rayita es donde termina el 420 y donde empieza el bg 10 por su bisel verdad por el por el vaciado donde se desbasta ahí lo van a formar miren ya casi por la punta se puede apreciar un poquito más ahí se los voy a poner y se ve verdad que son dos capas de metal o dos placas en realidad son tres una en medio y una a cada lado si pueden ver aquí en el lomo también esto esto me llama mucho la atención amigos este está muy chido si si es bueno en la forma de que tu acero que tiene mayor calidad de corte está en el centro y este acero que va a evitar que el cuchillo se te rompa más fácil a los costados verdad eso es más que nada la toda la idea de hacer este tipo de laminados de metal entonces este ya saben más retención de filo más corte más bonito y todo va a ser el bg 10 y el 420 va a ser para que pues para que no se madre básicamente el cuchillo muy bonito amigos este me gusta me gusta bastante el peso también está muy bueno este balance muy chido les iba a decir otra cosa en cuanto al bisel verdad o al al grind o como le puedan llamar el biselado o al vaciado es un vaciado convexo amigos es un vaciado convexo este lo cual no dice una sola cosa este cuchillo es una cuña es un hacha amigos si es este es bueno para todas esas actividades de bushcraft y pues de supervivencia en sí por su naturaleza puntiaguda del tipo clip point o tipo bowie es nos habla también de un cuchillo para cacería un cuchillo para perforar un cuchillo para defensa también este hecho para este para penetrar para penetrar muy bueno para para penetración entonces este es todo lo que lo que les quería platicar de este cuchillo amigos vamos a ponerlo a prueba muy pronto yo estoy seguro de que su desempeño va a ser muy bueno el cuchillo trae un filo bárbaro de la fábrica trae un filo que que muerde la verdad amigos bien bien afilado y este vamos a estar dándoles algunas actualizaciones de cómo se porta este chiquitín amigos que pues me ha gustado mucho en realidad ya tenía un tiempo por ahí bien este guardado esperando su oportunidad para salir a la luz esperemos que se desempeñe muy bien y esperemos este llevarles sus actualizaciones pronto pronto hacerle unas pruebas de este tipo bushcraft para batonear y para todo este tipo cuestiones amigos vamos a tratar de llevárselos lo más pronto posible antes de terminar este vídeo amigos quiero recomendarles y pedirles de favor que pasen a checar mis redes sociales tic toc instagram facebook mexican american prepper la fanpage de facebook mexican american prepper en instagram también le van a poner ahí en instagram arroba mexican american prepper y les va a dar la 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 página de instagram que es muy chido porque ahí voy a estar subiendo cosas de este chiquitín mucho antes de que suba un vídeo a youtube entonces puedo hacer unas pruebas y casi siempre lo subo a instagram primero entonces les recomiendo que pasen y chequen la página de mexican american prepper en instagram por ahí nos vemos amigos en fin esto fue el pequeño unboxing del cuchillo de supervivencia militar fuck niven a1 mi nombre es luis fernando naya para mexican american prepper hasta la próxima amigos y y y y y y y y y